¡PASIÓN! 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 ¡Hola culers y bienvenidos al nuevo vídeo de Pasión Blograna! Hoy estamos a miércoles, miércoles 17 de enero y una vez más estamos aquí en las inmediaciones del Camp Nou para ver cómo avanzan este proceso de obras de la nueva remodelación Hacía días que no venía debido a trabajo, estudios y cosas varias Pero bueno, ya está todo solucionado, todo arreglado y creo que a partir de hoy ya no faltaré ni un día más Podré estar aquí ya todos los días como hace unas semanas grabando estas obras a día a día Y bueno, pues ya de estos días que no he venido a simple vista ya veo mi primera novela que me voy a encontrar en el día de hoy que es la construcción de esta cuarta grúa torre Y bueno, pues a ver qué más cosas encontramos vamos a empezar con la vuelta de hoy porque tengo muchas ganas ya que en vídeos que he visto de mis compañeros esto ha evolucionado muchísimo así que bueno, empezamos con el vídeo de hoy Bueno, pues empezamos ya viendo un poquito de esta zona de tribunas justo al ladito de esta primera grúa torre que fue construida como veis allí en el cartel TC número 1, Tower Train Number 1 y bueno, pues por aquí vemos a esos ferrallistas que siguen trabajando en las cimentaciones vemos ahí a esos trabajadores colocando ferrallas y varillas para que una vez esté todo eso realizado puedan pasar a la cimentación definitiva y bueno, pues ahora iremos para la zona del Mirador a ver cómo se ve toda esta zona desde ese punto que imagino que se verá bastante mejor porque podemos englobar toda la tribuna y no solo un trocito así que ahora en unos segunditos nos volvemos a ver pues ya estamos en la zona del Mirador y lo primero que nos encontramos son con unas pantallas que nos ofrecen unas imágenes supuestamente en directo del interior del campo y el exterior como estamos viendo ahora desde la perspectiva de la casita de Limac y bueno, pues aunque no sea en directo pero nos sirve para hacernos una idea de más o menos cómo están avanzando estas obras día a día en el Spotify Camp Nou aquí volvemos a ver el interior y bueno, pues por aquí vemos una pequeña máquina que se mueve ahí tirando arena y bueno, pues visto esto vamos a la cristalera a ver cómo se ve la zona de tribunas pues empezamos viendo ya la tribuna desde un plano frontal y bueno, pues esta vez vamos a empezar por el lado de la derecha a ver qué es lo que podemos ver pues la zona de allí y bueno, pues vemos a muchos operarios ferrallistas colocando ferrallas y varillas como hemos visto anteriormente y también vemos esos muros de encofrado ya a colocaros y un trabajador que está limpiando ahí con la manguera no sé qué está limpiando pero bueno, ahora mismo lo único que se puede destacar de esta zona de aquí aquí son las cimentaciones no están haciendo gran novedad por aquí tenemos la zona de descanso que están todos desayunando, pobres que ya es la hora son las 10 de la mañana y es la hora de poner energías para aguantar un duro día de trabajo aquí vemos materiales y algunas piezas de la grúa torre que todavía faltan por colocar y bueno, pues las encargadas de construir dicha grúa que son las grúas Serrat y la grúa Aguilar y ya no hay mucho más que explicar esta zona así que ahora iremos dando un paseo hacia la zona del Gold Nord a ver si están haciendo algo por ahí lo que sí que veo que ya está muy para abajo así que vamos a acercarnos a ver qué hay por esa zona y antes de salir de la tienda nos encontramos con un mini museo que vemos el brazalete de capitán de Xavi e Iniesta cuando eran jugadores vemos la camiseta de Pep Guardiola también cuando era jugador del Barça por aquí abajo tenemos la foto mítica de Leo Messi enseñando su camiseta a los aficionados del Real Madrid y con ese gol en el último minuto vemos el mejor oscuro del mundo que es el del Barça nuevamente un brazalete de capitán de Xavi Hernández que ahora es nuestro entrenador y que la camiseta no está funcionando mucho este año tiene las ruedas pinchadas brazalete de capitán de Leo Messi también cuando era jugador del FC Barcelona junto con la camiseta que llevaba puesta en su momento de jugador y hablando de Leo Messi por aquí también tenemos como un apartado dedicado a él tenemos otra de sus camisetas firmadas por él y bueno pues aquí al ladito de Messi tenemos un trocito de césped del Camp Nou que como no había que guardar un pequeño recuerdo antes de molerlo y antes de salir de esta Barça Store del Spotify Camp Nou nos encontramos con un enorme mural que nos ofrece una imagen de como supuestamente será el Camp Nou una vez esté terminado y construido la verdad que es bastante bonito impresionante y yo creo que una vez este estadio esté finalizado o sea construido totalmente será un campo que nada más mirarlo impactará pues seguimos visualizando la zona de tribunas esta vez vista desde el corner y bueno pues lo único que se ve en esta zona son cimentaciones, cimentaciones y más cimentaciones que es lo único que queda por hacer ya por aquí y bueno vemos la gran acumulación de ferrallistas colocando todas esas ferrallas y varillas que hay que destacar que este trabajo es colectivo ya que el peso de la varilla no lo podría hacer solo un trabajador tienen que ser entre varios y con una buena coordinación bueno vemos que ya prácticamente les queda muy poquito para luego posteriormente empezar con las cimentaciones definitivas bueno justo aquí al ladito tenemos la base de esta cuarta grúa torre que la verdad que no sé con qué número va asignada no he visto el cartel todavía pero bueno en cuanto lo sepa ya sabéis que lo diré y si alguien lo sabe pues me lo dejáis en los comentarios adiós bueno pues aquí enfoco un poquito el Gold North que como veis no están haciendo absolutamente nada está la maquinaria parada lo que pasa es que lo tengo que enfocar aquí a través de este murido subido porque desde la montañita como antiguamente ya no se ve nada esto ha bajado mucho para abajo y por mucho que te subas no se ve pero bueno ahí sí que vemos que al fondo en esa curva con el lateral de la maternita también han llegado las cimentaciones a esa zona de ahí y bueno pues ahora sí que vamos a continuar vamos a subirnos a la montañita porque desde ahí sí que se ve bien esa zona y vamos a ver un poquito más de cerca qué es lo que están haciendo bueno que son cimentaciones también aquí amplio un poquito como os he dicho están cimentando también pero bueno vamos a ver cómo llevan ese proceso por ahí así que volvemos a conectar en unos momentillos pues por aquí os enseño el Gold North visto desde la montañita para que veáis que no os engaño que una vez subidos aquí no se ve absolutamente nada está todo para abajo ya en la toma anterior hemos visto que habían camiones y maquinarias ahí paradas pero como podéis ver desde aquí no se visualiza absolutamente nada lo que sí que podemos ver un poquito del interior bueno mal pero un poquito del interior del estadio y bueno pues ahora sí que sí vamos a seguir para esa zona de Gold North esquina con el lateral de la maternita a ver cómo están avanzando esas cimentaciones por la zona de ahí que ya también imagino que les queda absolutamente poco y bueno vamos a observarlo un poquito más de cerca y antes de despedir esta zona de la montañita esquina Gold North con el lateral de la maternita nos encontramos con este acceso de entrada y salida de camiones de este interior de las obras del spotify Camp Nou al parecer ya está volviendo a recuperar su actividad de entrada y salida que la última vez que vine ya llevaba un cuanto tiempo que eso estaba como parado entraban y salían muy pocos pero ahora fijaos otra vez las colas que vuelven a ver uno, dos, tres este que entra cuatro y uno que está parado por ahí al fondo y no se ve mucho cinco y bueno lo que siempre me gusta enseñar es que según lo que el camión transporte o lo que vaya a llevar a esos vertederos que tienen asignados aquí en Barcelona pasan por este sistema de lavado automático que como podéis ver le suelta un potente chorro de agua para dejar medianamente limpio el vehículo y que no cause problemas durante la circulación ya que podrían desprender partículas que podrían ser peligrosas para el propio camión o para los vehículos que circulan por la vía y bueno explicando esto vamos a bajar para esta zona de la maternidad a ver si vemos algo y si no se ve muy bien pues travesera de las cosas y bueno pues empezamos a visualizar ya esta zona del lateral de la maternidad vista desde la esquina con Gold North y bueno pues como os decía antes aquí están realizando cimentaciones vemos a ese grupo de operarios ferrellistas trabajando en la colocación de ferrellas y varillas ahí vemos esos dos operarios que acaban de recibir varillas por parte de la grúa torre número 4 que recordad que no las están construyendo por orden numéricos sino por orden de necesidad a medida que van avanzando estas obras y los inconvenientes construyen una grúa torre bueno ahora vamos a seguir bajando por ese lateral de la maternidad y a la zona de travesera de las Cos bueno también como no vera mía veo que estos pilares también han subido de altura la última vez que grabé estaban como empezándose a construir digamos bueno estaban más bajitos y les han dado bastante altura bueno así que si seguimos con nuestro rodeo a este Spotify Camp Nou pues empezamos a visualizar este lateral de la maternidad y bueno pues lo único que vemos son estos andamios que si no me equivoco me lo dejáis en los comentarios porque esto es deducción mía son los que están haciendo la forma del tercer anillo o sea yo creo que sí pero no lo tengo el todo claro así que me lo confirmáis por los comentarios y bueno sé que aquí desde aquí la imagen no es la mejor del mundo pero bueno por lo menos algo se ve cosa que antes no nos dejaba y bueno pues ahora vamos a seguir para esa zona de travesera de las Cos pues ya estamos aquí asomados en esta esquina del lateral de la maternidad con travesera de las Cos este primer tramo de la travesera y bueno pues aquí en una esquinita apartados están estos operarios trabajando con estas ferrellas y varillas que las tienen aquí aparte uno de ellos la está soltando no sé si es bien bien que la están arreglando a lo mejor para su colocación pero bueno están aquí apartadillos tenemos aquí este enorme agujero donde guardan como veis materiales y contenedores y la verdad es que con la ferralla y varilla que ya está colocada tienen un arma de aquí que no veas bueno también hay muchos paneles de encoframiento que están todavía por colocar y bueno pues vamos a avanzar un poquito más para adelante para verlo mejor desde otra perspectiva bueno pues desde aquí ya vamos viendo la que tienen aquí montada lo que veíamos anteriormente todas estas ferrellas y varillas y pilares levantados para arriba y falta todavía por colocar todos esos paneles de encoframiento también quiero aprovechar desde este punto para mandar muchas fuerzas a mi compañero ya que en el día de ayer no antes de ayer por el simple hecho de hacer algo tan bonito e importante como es grabar estas obras históricas y mantener informadas a todas las personas que están interesadas en ellas de una forma espectacular como lo hace él uno de los trabajadores de... bueno no lo voy a llamar trabajador porque trabajador como bien dice la palabra se erige a trabajar y por suerte también hay que decir que muchos de ellos hacen correctamente su trabajo pero si es que es verdad que uno de los personajes que tiene contratado Limar vino y de manera cobarde porque además vino sin identificarse y sin que se le viera en cámara vino y con un palo de metal le dio un golpe a mi compañero causándole que se le rompiera su palo selfie y bueno y que su móvil obviamente cayera al suelo ahora aquí está la cuestión esa persona solo iba a tirar el móvil o con el palo metálico iba a dar a lo que pillara porque si ahora en vez de darle al palo selfie le da al brazo de mi compañero que pasa yo creo que la verdad si alguna persona de Limar mira este vídeo tendrían que hacer una investigación ya que habéis colocado cámaras de sobre qué persona se trata y obviamente pues que esta persona tenga una sanción o bien sanción de sueldo o bien yo creo que no se merece estar donde está ya no solo en una empresa de construcción importante sino que mucho menos se merece estar en el Templo Blaurana que es el Camp Nou y otra de las sorpresas que me llevo en el día de hoy y otra novedad es encontrarme con este tubo que está aquí en el interior de las obras que podría ser un tubo utilizado para la construcción del Camp Nou podría lo que realmente es pues unas cámaras de vigilancia se ve que a los de Limar no les están haciendo mucha gracia que estemos aquí grabando y cada vez se están poniendo un poquito más de pegas pero bueno pongan las que pongan ya pueden poner 2, 4, 100 también que nosotros vamos a estar aquí siguiendo grabando porque creo que todo el mundo tiene derecho a saber cómo está avanzando estas obras históricas y de hecho mucha de la gente es socia así que yo creo que el Camp Nou es parte de algunas personas así que bueno lo que decía pongan las que pongan vamos a estar aquí siguiendo grabando e informando porque no solamente están estas sino que hay un poquito más para delante tenemos otra no se conforman con dos que han puesto dos más pero bueno vamos a seguir rodeando el Camp Nou para acabar el vídeo del día de hoy y bueno amigos pues os acordáis del túnel que siempre enseñaba que es por donde entraban los autocrates de los equipos visitantes que se enfrentaban contra el Barça y demás pues bueno pues ya no hay túnel se me han cargado y la culpable de llevar este túnel esta máquina que está ahí parada ahora mismo pero bueno también hay que decir que gracias a esta demolición nos permite tener una mejor vista de esta zona de curva esquina de tribunas con travesera en Ascors ofreciéndonos así una preciosa imagen panorámica generalizada de toda esta parte de aquí y bueno pues enseñado esto vamos a acabar ya de hacer este rodeo al Camp Nou y ya creo que finalizamos el vídeo de hoy porque no hay mucho más que enseñar y bueno coolers pues hasta aquí el vídeo del día de hoy como siempre muchísimas gracias por acompañarme un día más a ver estas obras del spotify Camp Nou espero que os haya gustado y si es así dejar vuestro like y sobre todo también importante no olvidéis suscribiros que es totalmente gratis solo tenéis que darle al botoncito de suscribirse al otro de la campanita para manteneros al tanto de cuando suba un vídeo y con ese gesto me llenareis de muchísima energía para seguir grabando estas obras del Camp Nou y bueno ya dicho esto por hoy me he detido así que nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós